Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube. Vamos con el pospartido de ese encuentro copero entre la Lama y el Real Madrid. Pues chicos, chicas, podemos decir que el Real Madrid es equipo de cuartos de final de la Copa de la Reina. Hemos vencido por 0 a 3 a la Lama en un partido, pues la verdad que en la primera mitad, la primera media hora, la verdad, ha sido un partido muy disputado. Yo personalmente creía que la Lama iba a dar un pasito hacia atrás, que el míster, al menos del equipo murciano, iba a ser un poquito más conservador, esperando quizás la salida a la contra o quizás buscando y encontrando el momento idóneo para buscar ese gol que le permitiera soñar con el pase a los cuartos de final, pero no ha sido así. Yo he visto una Lama competitiva, una Lama agresiva, pero claro, he visto una Lama en estos sentidos hasta que le ha aguantado a la gasolina. Hemos visto, yo creo, que una diferencia brutal entre la primera mitad y la segunda mitad. La primera mitad, la Lama ha tenido varias ocasiones, varias ocasiones que han puesto en aprieto a Melín Gerard, que han puesto en aprieto al Real Madrid, pero que más allá de la segunda mitad, pues no ha habido mucho más del equipo murciano y eso ha sido bueno por lo que comento, porque el desfogue físico que ha tenido el equipo murciano ha sido brutal. Creo que han hecho un auténtico partidazo del que las jugadoras de la Lama se tienen que sentir orgullosas. De principio a fin, de verdad, creo que han hecho un partido muy, muy bueno, muy, muy bueno. Y como digo, en una primera mitad en la que han puesto en aprietos al Real Madrid y yo me quedaría quizás con eso, ¿no? Con una primera parte en la que al Real Madrid le ha costado que ha sido una primera mitad muy disputada, una primera mitad bonita y una segunda mitad, la verdad, no nos vamos a mentir un poquito de dormir, de dormir, ¿no? Más allá de esos últimos minutos, de esos últimos siete minutos de descuento en los que, bueno, pues el Real Madrid ha conseguido transformar a balón parado en un córner ese gol, ese cabezazo de Esté, luego el penalti de Claudia Zornoza, pues más allá de eso, la verdad, que el partido tampoco ha tenido mucha chicha. Pero bueno, vamos a ir, como siempre, con la alineación que ha sacado en este caso Alberto Torín en el partido de hoy. Ha habido, bueno, pues varias rotaciones. Hemos tenido a Melín Yarar en portería, línea de cuatro para Svaba, Claudia Florentino, Babs y Lucía. Doble pivote para Tere Zornoza y arriba Moller, Maite, Lorena y Naikari en punta, como referencia en ataque. Varios apuntes, ¿no? Cambio de portera, rotación, Melín por Misa. Habrá que ver, bueno, pues cuánto aguanta Melín. Si va a ser la portera de la Copa hasta una hipotética final o va a ser la portera de la Copa hasta semis. No lo sabemos. De momento Toril cuenta con ella para estos partidos de Copa, visto lo visto. Luego hemos visto una línea de cuatro en la que Svaba, pues, ha seguido siendo titular como en los partidos de Liga y Toril, pues, ha cambiado ese centro de la defensa y lateral derecho para dárselo a Claudio Florentino, Babs y Lucía. Centro del campo a mí personalmente me ha sorprendido entre comillas porque al final es un centro del campo que no me sorprende porque lo que había es lo que había, pero creo que había más para llevarse en cuanto a cantera nos referimos. Tere Zornoza y, pues, nuevamente Maite teniendo un papel un poco más cerca de la línea del área, mucho más cerca de la portería para poner nuevamente a Moller por la izquierda. Lorena, pues, que ya ha contado con, no sé si los primeros minutos, pero con de los primeros minutos de la temporada tiene que ser Ina Icari después de su pequeñísima lesión con el Real Madrid de desaparecer por un tiempo, pues, vuelta a la titularidad como delantera. Esa ha sido, bueno, pues, la alineación que ha sacado Alberto Toril en el día de hoy. La verdad que, como digo, el primer tiempo, pues, ha sido un primer tiempo en el que la Lama ha tenido sus oportunidades, en el que el Real Madrid también las ha tenido. Ha llegado ese gol de Babs por medio de una asistencia de Tera Belleira que le ha puesto un caramelito a la alemana. Yo creo también que, bueno, que Babs define las mil maravillas. La portera de la Lama no puede hacer nada, no puede hacer absolutamente nada. El cabezazo es impresionante, es imperial. Y, bueno, en el minuto ya 45-46, antes de que saltaran los equipos al terreno de juego para jugar esa segunda mitad, Toril ha cambiado un poco el sistema, ha variado el sistema para cambiar a Maite Oroz por Atener del Castillo. Ha metido ahí un 4-4-2 con Lorena y Nicarri como doble ataque. Porque la verdad que Lorena estaba un poquito perdida en esa banda derecha. Yo siempre he dicho que a mí Lorena me gusta mucho como media punta. Yo creo que el sitio ideal de la número 12 del Real Madrid. Y, bueno, Maite la verdad que no había tenido tampoco un muy buen partido. Creo que la han tapado muy bien. Creo también que en la segunda mitad, con la apertura de espacios que ha tenido la Lama, le hubiera venido también bien el partido. Pero, bueno, se ha metido Atenea buscando un poco de rapidez, de frescura, que no ha tenido la jugadora del norte de España. Pero, bueno, al fin y al cabo es todo fútbol. Toril que ha seguido haciendo cambios. Ha quitado a Moller para meter a Ester. Ha quitado a Lorena Navarro para meter a Olga Carmona. Ha seguido ahí con un 4-4-2. Con Ester y con Nicarri en punta. Nicarri que, bueno, parece ser que sigue sin funcionar. No ha tenido su mejor partido. Yo la verdad que esperaba un poquito más de ella. Con Ester parece ser que se ha entendido un poquito mejor. Siempre digo lo mismo. Nicarri aporta mucho más ahora mismo. No tanto en el gol, sino que aporta muchísimo sin balón. Dándole muchos espacios a Ester. Y al final, pues, bueno, hemos tenido la mala fortuna. Que veremos a ver en qué queda eso, ¿no? De esa lesión, entre comillas, de Teóloga Carmona. Yo cuando lo he visto en directo me he querido echar las manos a la cabeza. Porque creía que había sido en el apoyo cuando se había fastidiado la jugadora de Sevilla. Ha entrado al final Sarita Martín de la Cantera, que ha tenido sus primeros minutos. Que ha debutado como jugadora del Real Madrid del primer equipo. Pero menos a ver lo de Olga, ¿no? Porque al final, bueno, ha sido algo en la nariz. La morragia no paraba de cerrar. Veremos a ver si hay fractura o no. Yo creo que si no hay fractura pasarán un par de días. Jugamos el sábado. Pasarán un par de días. Se le baja la inflamación. Se le pone más cara de fibra de carbono. Y a jugar el sábado. Creo que tampoco tenemos que especular mucho en lo que hay en marzo. Y la importancia que tiene Olga en el equipo. Con lo cual, bueno, también veremos a ver. Que esperemos que no sea una rotura. Que no tenga que pasar por quirófano. Pero es cierto que la morragia no paraba. Y veremos a ver en lo que queda eso, ¿no? Y luego, pues bueno, diferentes cambios. Para dar un poquito de tranquilidad al partido. Ya en el 88 el Alhama ha ido con todo, absolutamente todo. Y el Real Madrid, Toril, pues ha decidido pasar a Claudio Florentino al centro del campo. Para darle un poquito más de consistencia. Cambiar a Naikari por Rocío Gálvez. Para, bueno, pues cambiar también un poco la pareja de centrales. Y bueno, ya hemos visto pues ahí que el Real Madrid, con esos espacios que ha dejado el Alhama. Volcándose al ataque para buscar el empate. Pues ha llegado ese gol de Ester. Nueva asistencia de Terabellera. Se ha llevado hoy dos asistencias. Luego, ¿por qué renovamos a una jugadora de su calibre? Yo creo que solamente hay que poner hoy el partido. Creo que ha hecho un auténtico partidazo Terabellera. Hemos visto ese cabezazo poderoso de Ester para hacer el segundo. Y bueno, pues ya en los minutos finales, en el 96, a uno del final, pues ha llegado ese penalti tonto. Pero penalti, además, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque hemos visto cómo la jugadora, la central, la capitana de la Lama, se dirigía a la colegia. Y decía, pero hombre, me vas a pitar. Y claro, y la arbitra, la mirada, le ha dicho, es que es muy claro, es que te lo tengo que pitar, ¿no? O sea, al final, sí es cierto que, bueno, que no deja de ser un partido de Copa de la Reina. Que al final el 0-2 aquí equivale a igual que a un 0-3, un 0-8. Porque al final lo que te da el pase es que tú ganes. Ganes 0-1, ganes 0-3, ganes 0-5, ganes 0-8. Te da el pase tu victoria. Y al final, pues no ha habido esa suerte para la Lama porque ha llegado ese penalti que ha transformado a las mil maravillas Claudia Fornoza. Que, bueno, que ha hecho un buen partido. Al final, yo he echado en falta quizás que Toril, pues, diera ese descanso quizás a Claudia Fornoza. Que creo que era más que merecido en el partido de hoy. Pero, bueno, veremos a ver. Llega el sábado del Bilbao y a lo mejor, pues, es Claudia la que descansa. Y mete un centro del campo con Kacias, Lani, Maite. Que son las que han descansado en el día de hoy. No lo sabemos. Al final, yo siempre digo lo mismo. En la mente del míster nadie entra. Eso lo sabe él. Lo sabe él y nada más que él. Así que, bueno, en líneas generales, yo contento. Creo que el Real Madrid ha hecho el partido que tenía que hacer. Ha hecho una primera parte normal. Mal, tranquila, viendo que en el minuto 30, antes del minuto 30, había ocasiones. Y pensando en que iba a llegar esa ocasión de gol, que ha llegado. Ha llegado ese gol por medio de Babs. Ha llegado ese golito por medio de la Kayser alemana, de la capitana del día de hoy. Y se ha muerto el partido, entre comillas, en el sentido en el que el Real Madrid ha medido muy bien los tiempos. La segunda mitad, hemos visto una lama que ya no daba más. Y el Real Madrid, yo creo que también viendo lo que llega el sábado, ha dicho. Eso, a ver, el partido se ha controlado. No vamos a ir a por más, porque nos vamos a desfogar. Vamos a gastar batería a lo tonto. 0-1, lo que he dicho. El 0-1 es lo mismo que el 0-3, que el 0-5, que el 0-8 aquí en esta Copa de la Reina a un partido. Así que creo que al final, pues, me voy contento. Tanto por el buen hacer del equipo, como el buen hacer de Torino en el banquillo. Bien en los cambios, bien en la medición de los tiempos del partido. En esa segunda mitad, en la que ha hecho lo que tenía que hacer. Decirle al equipo, oye, chicas, tranquilidad. Vamos a intentar buscar un poco a Atenea, que dé un poquito de velocidad. Pero no nos volvamos tan poco locas. Al final, pues, llevamos ese 0-1. El partido estaba ya muerto. El Alhama ya no podía más. Y al final, pues, bueno, honor a este Alhama, que ha hecho, yo creo, un partido muy bueno, muy correcto. Yo, como he dicho al principio del vídeo, esperaba que dieran ese pasito atrás para esperar su momento, para esperar su oportunidad. No ha sido así. Han jugado a lo que ellas sabían jugar, a lo que tenían que jugar, a lo que debían de jugar como equipo. Con mucha responsabilidad y con, oye, pues, al final, con imagen, ¿no? De equipo, ¿no? Que es lo que tiene que tener un equipo que al final aspira a ascender a primera división, a primer retorno de la próxima temporada. Así que contento. Ese 0-3 que nos llevamos de Murcia. Este sábado a las 5, pues, partido contra el Bilbao de Liga. Ha sido importantísimo, pero importantísimo para los objetivos del equipo de ganar. Subiríamos, ascenderíamos una posición más en la tabla. De la sexta a la quinta. Y ya, pues, bueno, pues, llegaría, pues, ese dominó, ¿no? Ese efecto dominó de partidos que tenemos con Barça por triples ocasiones. Con Alhama, perdón, con Alhama no, con Granadilla, Tenerife. Con Atlético de Madrid. Con nuestro nuevo rival de Copa de la Reina. Así que, bueno, muchos partidos, poco tiempo, pero confianza plena, ¿no? En este equipo que llega muy bien. Hoy han demostrado que, más allá del juego, saben jugar esta clase de partidos. Y eso es con lo que yo, personalmente, me quedo. Así que contento. Y vamos a por el sábado, que es el partido realmente, yo creo, de los más importantes de la temporada. Porque, al final, ganar o perder el sábado te puede decantar un poco esa balanza en lo que haces a un futuro no muy lejano. Que son esos partidos, esos 8 o 9 partidos que tenemos en apenas 28 o 27 días. Así que, chicos, esto es todo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Además, hoy hemos abierto un nuevo proyecto, Hora Blanca, en Twitch. Así que no sé qué estáis esperando para suscribiros. Hemos estado 4 youtubers, 4, bueno, íbamos a ver el 4, pero Óscar, al final, se nos ha caído por trabajo. Pero hemos sido 3. JJ, de RMACEM. Y mi amigo Iván, de Madridismo Global. Así que, chicos, nos hemos unido los mejores. Bueno, así nos han apodado en las redes sociales, en Twitter, los mejores youtubers del Real Madrid Femenino en un proyecto global de Twitch. En el que vamos a hacer 1 o 2 directos por semana. En algunos casos, haremos directos de los partidos. Así que, no sé a qué esperáis para seguirnos en Twitch. Porque, además, vienen sorpresas. Y ahí os quiero ver, eh. Dándole ya a seguir. De hecho, mira, os voy a dejar aquí abajo, en la descripción, pues, ese enlace a nuestro directamente canal de Twitch, Hora Blanca. Así que, chicos, esto es todo. Nos vemos, pues, el viernes, para hablar un poquito de esa previa, de ese partidazo entre Real Madrid y Athletic Club, que va a tener lugar en el Alfredo y Estefano de Valdebebas este sábado a las 5. Partido importantísimo para el devenir del equipo. Así que, estamos ya a martes, mañana miércoles. Estamos ya, pues, en la mitad de la tabla, como se podría decir en el argot futbolístico, en la mitad de la semana. Así que, fuerza, que ya queda poquito para este fin de semana que viene cargadito de emoción, cargadito de fútbol, tanto en el femenino como en el masculino. Y, sobre todo, pues, haciendo, yo diría, ese punto y aparte, ¿no? O ese, no iba a decir punto y final, sino, sí, punto y aparte de todo lo que nos viene en el mes de marzo. Y, por cierto, ahora en unas horas, atentos al canal, porque en directo vamos a sortear esa camiseta del Real Madrid Feminino con jugador a elegir y firma de esa jugadora. Así que, no te lo pierdas. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchos besos. Hasta luego. Chao. Chao.